Si quiero que me acompañen, necesito que estén en su Biblia, porque estaremos usando mucho la Biblia esta mañana. Y vamos al libro de Primera de Reyes, o al primer libro de los Reyes, capítulo 19. Allí estará nuestra enseñanza de hoy. Yo sé que hay mucho calor, esto nos está pasando a todos, aquí en la República Dominicana. Pero en el nombre de Jesús, díganle al Espíritu Santo que le ayude a estar quieto, a recibir su palabra independientemente del calor. Amén. ¿Cuántos han venido a encontrarse con el Señor? Amén. Por si usted está en el lugar correcto. Todo el que tenga Primera de Reyes, capítulo 19, que diga Amén. Amén. Y mi Biblia inicia inmediatamente hablando de una historia sobre uno de mis profetas favoritos, el profeta Elías. Esta historia que encontramos en el primer libro a los Reyes, en el capítulo 19, también la podemos encontrar en el libro de la Sierva de Dios, el profeta Sin Reyes. Esta historia es una historia muy conocida en la iglesia adventista, porque tenemos mucha tela por donde cortar. Y es una historia que esta mañana nos dará grandes enseñanzas. ¿Qué quiero decir con grandes enseñanzas? Son enseñanzas que no solamente son teóricas. Porque la palabra de Dios puede para algunos ser teórica, cuando solamente leemos sin practicar. Pero estas enseñanzas son enseñanzas prácticas. Amén. Porque al momento de tú decidir si realmente eres cristiano o no, esto no lo puedes hacer solamente con la teoría. Tienes que hacerlo con tu vida. Amén. Así que esta mañana esas enseñanzas serán prácticas y empezamos inmediatamente a leer el verso 1, en donde encontramos uno de los primeros personajes y de los principales personajes del libro de Primera de Reyes, que es acá. ¿Quién recuerda quién era acá? El rey. Oh, entonces era un personaje importante, ¿verdad que sí? Dice de la siguiente manera. Acá dio a Jezabel la noticia de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado espada a todos los profetas. ¿Quién se acuerda de lo que Elías había hecho? ¿Se acuerdan de lo que Elías había dado a demostrar? ¿En qué monte? En el monte también. Y había dado a demostrar que Jehová era Dios y no Baal. Amén. Si me, discúlpame, si me pueden apoderar este abanico, porque aunque me refresca, está volándome aquí todas las hojas. Y tengo que estar buscando otra vez. Y decía entonces que esta historia es una de las historias más conocidas en la Biblia. Cuando Elías entiende que el único Dios verdadero a quien él debe adorar y a quien todos los que estaban ahí deberían adorar era Dios y no Baal. Y nos damos cuenta que en ese momento el pueblo de Dios puede confirmar que al Dios a quien ellos habían decidido adorar era un Dios todopoderoso. Amén. Nosotros no sabemos esa historia. Sin embargo, queridos, estamos encontrándonos aquí con una historia diferente. Nos encontramos con un Elías diferente. Ya no es este Elías que está parado diciendo, Señor, manda fuego. Ya no es ese Elías valiente. Ya no es ese Elías poderoso. Ahora nos encontramos con un Elías que lamentablemente después de una victoria tiene una persecución. Y esta es la primera enseñanza que quiero que anoten. No importa lo victorioso que seas y lo grande que sea tu ministerio y lo poderoso que sea tu mensaje, el diablo siempre te va a perseguir. ¿Y tú sabes por qué te va a perseguir? Porque Satanás es nuestro archienemigo. Y muchos de nosotros podríamos decir, ven acá, pero si yo estoy entregado al Señor, si yo estoy haciendo su voluntad, si yo vivo todo el tiempo predicando, ¿por qué me pasan estas cosas a mí? Cuando te pasen esas cosas difíciles y vengan pruebas a tu vida, da gloria a Dios. Porque quiere decir que lo estás haciendo bien. Y no solamente lo estás haciendo bien, Satanás siente que tú eres una amenaza para él. Y viene a vingarse. Y viene a decir, ah, ¿tú te crees que tú estás arriba? Pues yo te voy a bajar. Y déjenme decirle que la misma sierva de Dios dice que Dios lo permite eso para que su gloria se muestre a través de sus hijos. Amén. Algunos de nosotros podríamos hasta criticar a Dios y decir, pero ¿por qué Dios vive permitiendo que me pasen cosas malas? La sierva de Dios explica que si nosotros no pasamos tribulaciones, entonces el universo dice, ah, no, pero espérate, Satanás tenía razón. Porque Dios no permite que Satanás esté en contra de sus hijos ni lo siente. Pero Satanás tiene que tener la posibilidad de tentarnos, tiene que tener la posibilidad de atacarnos para que en medio de ese ataque tú y yo salgamos más que vencedores. Amén. ¿Estás pasando por una prueba en este momento? Tranquilo. Nuestro Dios tiene control. Amén. Esta primera enseñanza, queridos, me recuerda a mí que el cristiano que sube en algún momento también baja. Por eso es importante que entendamos que aunque el Señor nos haya dado muchos talentos, nos haya dado altos puestos, nos haya dado grandes ministerios, todo don perfecto proviene de Dios. Amén. Tú nunca estarás tan alto que no puedas caer. Porque yo he visto muchos líderes grandes caer. Porque al fin y al cabo siempre la gloria y la honra será para Dios. Amén. Tú y yo no podemos tocar la gloria de Dios. Y Elías había tenido un tiempo de poder, pero también tuvo un tiempo de depresión. Y más adelante, los versículos 3 y 4 nos explican este tiempo en el que estaba Elías. Mira lo que dice el versículo 3. Viendo Elías, el peligro se levantó y se fue para salvar, ¿qué cosa? Su vida. Su vida. Y a mí me dio risa cuando leí esto porque me recordó que muchos de nosotros estamos muy preparados para la victoria, pero no para la persecución. Estamos preparados para que el Señor nos bendiga. Pero en el momento cuando el Señor nos manda una prueba, allí decimos, espérate, el cristianismo estaba bien hasta este momento. Y conocemos ahora muchas personas, queridos, que lamentablemente en nuestro pueblo, aun siendo jóvenes, están pasando por grandes dificultades, incluyendo enfermedades que son fuertes y que antes nosotros las veíamos en personas muy mayores. Y ahora las estamos viendo en jóvenes de nuestra iglesia. De hecho, estamos viendo jóvenes morir. Que usted decía, pero ven acá, se supone que jóvenes de 20, 22 años, un ataque al corazón, pero eran cristianos, no importa, el Señor está sellando a su pueblo. Y algunos de ellos están durmiendo, ¿por qué? Porque Dios ha decidido que su vida llegue hasta ahí. Todos los días dile, Señor, que mi vida llegue hasta donde tú quieras que llegues. Si tú quieres que mi vida llegue hasta aquí, pues que llegue hasta aquí, pero que yo sea salvo en el nombre de Jesús. Queridos, me impresiona también la siguiente parte, que es el versículo 5, en donde Él dice, en donde dice este texto. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Pero un ángel lo tocó y le dijo, levántate y come. El versículo anterior había dicho que él estaba débil, que él estaba triste y que él incluso había dicho, óyeme, Señor, ya mátame. Señor, mire, ya yo no puedo más, porque yo entiendo que esto es demasiado fuerte para mí. Y si me van a venir a matar otros, mejor mátame tú. Hace unos días, un amigo, yo estaba dando un cursillo bíblico en una iglesia, y salí bien tarde. Y él le dijo, me tengo que ir, porque por el sector donde estoy viviendo ahora no es tan tranquilo. Y cuando uno ve a esas señores, ustedes me excusan, pero lamentablemente estamos en una condición en que si usted se va desmonteando un vehículo, usted mira para todos los lados primero, ¿sí o no? Y yo le dije, me tengo que ir rápido, porque obviamente tengo que ser prudente, ¿verdad? Porque el Señor no cuida, pero hay que ser prudentes. ¿Sabes lo que me dijo él? Y me impresionó, me impresionó esta frase. Él me dijo, Neolfis, ¿tú sabes qué? El Señor no va a permitir que tú mueras hasta que Él no lo decida. A mí me impresionó esa frase. Y ahora que leo este texto, recuerdo que Elías le había dicho al Señor, Señor, mátame. Y el Señor le había dicho, come y levántate, porque tienes mucho que hacer en mi nombre. Y muchos de nosotros a veces tenemos temor a la muerte. Ay, pero si me pasa esto. Ay, pero si me muero. Ay, pero si me doy una enfermedad. Ay, pero señores, si tú y yo hemos decidido tener nuestra vida puesta en las manos de Dios, el Señor tiene control de nuestras vidas. Ay. Y tenemos que vivir una vida de tranquilidad y paz, entendiendo que Dios está con nosotros. Pero no era tan fácil realmente lo que le estaba pasando a Elías. Yo no sé si ustedes han leído la historia de Jezabel. Jezabel no era muy buena. Esta mujer era malísima. Era una mujer sanguinaria. Yo me imagino que ella se hizo miles de historias en su mente y dijo, bueno, bueno, si esta mujer me agarra a mí, yo voy a saber si él da pena. Pero ¿saben qué? A mí me da mucha, o sea, como alegría saber que hay gente que llega a nuestras vidas para hacernos daño y Dios lo utiliza para bendecirnos. Amén. Porque Jezabel no era más que un instrumento de Dios para que la vida de Elías fuera una vida más fortalecida espiritualmente. Amén. Y mucha gente que llega a tu vida para traicionarte, para dañarte, para hacerte mucho daño, y tú dices, pero ¿será el diablo que tienen dentro? Pero sí, sí, porque Dios los usa, pero Satanás los usó primero. Entonces cuando Satanás los usa para que tú sufras, para que tú seas una persona quizás débil espiritualmente, Dios lo mira desde lejos y le dice, ven, te estoy esperando. Yo te estoy esperando para que vengas a tratar de tocar a mi hijo, porque cuando intentes tocar a mi hijo, por medio de ese sufrimiento, yo lo voy a bendecir doblemente. Amén. Porque los hijos de Dios están protegidos y guardados bajo sus alas. Amén. El diablo no los puede tocar. El diablo no los puede tocar, creímos. Y ustedes conocen perfectamente la historia de Job. Satanás pudo hacer muchas cosas, pero no tocarlo. Y la misma sierva de Dios dice que Satanás puede asustarnos, amedrentarnos, teitarnos, pero jamás podrá tocarnos sin que Dios le autorice. Amén. Amén. Así que tú y yo estamos seguros en las manos de Cristo Jesús. Amén. Y Elías estaba seguro, pero no se acordaba. Él no se acordaba, amados. Él no se acordaba, lamentablemente. Y en los versículos 6 y 7 vemos que dice, Miró y vio a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, comió o bebió y volvió a dormirse. Regresó el ángel de Jehová por segunda vez, lo tocó y le dijo, Levántate y come, porque largo es el camino que te resta. El Señor tiene a veces un plan totalmente diferente al que tú tienes contigo porque Dios sabe el futuro y sabe que la prueba que está pasando ahora es para prepararte para la victoria que tú vas a enfrentar en el futuro. Hay muchos de nosotros, queridos, que en este momento lo que vemos es lo malo que está pasando, la situación difícil por la que estamos pasando y decimos, lamentablemente no vale la pena ser cristiano. Porque si aún siendo cristiano, como quiera estoy pasando todo esto, pues mejor me voy al mundo. Cuando llegan estas situaciones, nosotros no debemos decir, Señor, ¿por qué me estás pasando esto? Debemos decir, Señor, ¿para qué tú estás permitiendo que me pase esto? Y cuando el Señor te contesta, entonces tú ves que eso que Dios permitió que te pasara fue para volverte un cristiano tan fuerte que cuando Él te traiga tu bendición, tú puedas recibirla. Amén. Y eso estaba pasando con Elías. El Señor tenía un plan hermoso con Elías y más adelante, en el verso 8, nosotros observamos que dice, se levantó, pues comió y bebió fortalecido con aquella comida, anduvo 40 días y 40 noches hasta orar el monte de Dios. Dios, quiero hacer un paréntesis aquí, ¿recuerdan el monte de Dios, el monte Oré? ¿Qué pueblo pasó 40 años en ese monte? El pueblo de Israel. ¿Saben qué? Es tiempo de que tú y yo dejemos de solo contar las historias bíblicas y empecemos a vivir esas historias bíblicas. En ese momento, querido, Elías no solamente estaba contando la historia de Moisés, él estaba viviendo la historia de Moisés porque va a llegar un momento en la etapa de esta historia, de este mundo, en donde nosotros vamos a tener que decidir si vivir el Evangelio de verdad o seguir simplemente siendo cristianos de boca. y ustedes no, quizás no estén tan asustados, y muchos de nosotros quizás no estemos tan asustados por lo que está ocurriendo ahora con la ideología de género. Nosotros lo vemos como, bueno, va a pasar algo, pero queridos, déjenme decirles algo. Lo que está pasando con la ideología de género es alarmante. Y aunque bíblicamente esté profetizado, necesitamos entender que eso y otras cosas más que vienen van a ser un sedazo para el pueblo de Dios. Porque nos van a tocar tan fuerte que nosotros tendremos que decidir si realmente vamos a seguir siendo cristianos nominales de venir a sentarnos aquí en la iglesia y de escuchar un mensaje y volvernos a ir a la casa como que nada pasó y decir, ay, hace mucho calor, yo me voy. O ser cristianos que den su vida por el Evangelio. Y una diferencia demasiado grande entre un cristiano nominal y un cristiano real. Un cristiano real no ve su vida como prioridad, ve la salvación como prioridad. Y si tiene que dar su vida por esa salvación, lo hará. Porque sabe que aquí somos peregrinos y extranjeros, pero que nuestra estadía real se encuentra en la ganancia celestial. Ese es el cristiano real y verdadero que necesitamos en este tiempo. Porque hay mucha gente por ahí diciendo, yo soy cristiano. Usted se mete ahora mismo en las redes sociales y se encuentra con un 50% de gente haciendo y deshaciendo y son cristianos. Porque el cristianismo se ha cualquinizado, ahora todo el mundo es cristiano. Pero Dios no quiere cristianos nominales que hablen y digan yo soy cristiano. Dios quiere cristianos bíblicos. Que practiquen lo que dice su palabra. ¿Tú quieres ser ese tipo de cristiano? Sí, Señor, yo quiero ser ese tipo de cristiano, pero levantarme tan temprano a orar. Estudiar la Biblia todos los días está difícil. Para nosotros ser ese tipo de cristianos tenemos que acercarnos cada vez más al Señor. Porque en este tiempo si no estamos abrigados del Señor, lamentablemente también caeremos. Y seguimos rapidito porque yo sé que el tiempo apremia y además nosotros tenemos mucho calor. Yo lo sé que ustedes también lo tienen. Y quiero que vayamos de una vez al versículo 10. Perdón, el 9. El versículo 9. Que allí hay una enseñanza hermosísima. Miren lo que dice aquí. Dice el versículo 9. Allí se metió en una cueva. Desde donde pasó la noche. Llegó a él palabra de Jehová. El cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Esa pregunta a mí me recuerda a la pregunta que le hizo a Adán. ¿Cuál fue la pregunta que el Señor le hizo a Adán? ¿Dónde estás tú? Pero también me recuerda la pregunta que le hizo a Pedro. ¿Cuál fue la pregunta que le hizo a Pedro? ¿Me amas? ¿Saben qué me maravillo? Cuando leo en la Biblia estas preguntas que Dios hace, no son preguntas sencillas. Siempre son preguntas que tienen una razón más allá de lo que tú estás viendo en el momento. Cuando le preguntó a Adán, ¿dónde estás tú? ¿Saben a qué le estabas preguntando? ¿Dónde estabas tú cuando ocurrió esto? Si yo te dejé a ti como el líder de tu casa y permitiste que tu mujer cayera. ¿Saben a lo que le estabas preguntando? Cuando le estaba preguntando a Pedro, Pedro, ¿me amas? No le estaba preguntando por un amor romántico. Ay, ¿tú te has pensado de mí, Pedro? No. Estaba preguntando si tú me amas, de verdad, como tú lo dices. Demuéstralo, apacienta mis ovejas. Y ahora le pregunta a Elías. Elías, ¿qué? ¿Qué tú haces aquí? Si tú conoces el Dios al que tú adoras, ¿qué haces aquí teniendo miedo? Cuando yo soy Jehová de los ejércitos. Si tú me diste a mí ofrecer y tú viste que yo hice caer fuego del cielo cuando ningún otro Dios podía hacerlo. Si tú has visto todos los milagros que yo he hecho y yo te he mostrado quién soy yo, ¿por qué estás temiendo a una sencilla acusación o a una sencilla persecución? Cuando tú sabes que yo peleo por ti. ¿Y lo que tú haces aquí? Y el Señor te pregunta lo mismo esta mañana. ¿Por qué estás temiendo a la prueba cuando tú sabes que Dios está contigo? ¿Por qué estás temiendo a la tentación cuando tú sabes que el Espíritu Santo fue colocado dentro de ti para que te diera poder para vencer las pruebas? ¿Y saben qué? Me encanta una frase que dice la sierva de Dios sobre este momento. La cueva fue la escuela más importante para la vida del día porque su maestro fue Dios en persona. ¡Wow! Y yo digo otra vez, ¡Wow! Señor, utiliza cuevas para enseñarme. Utiliza pruebas para que yo pueda ver tu gloria y te pueda conocer y cada día me parezca más a ti hasta que Cristo venga y me lleve al reino de los cielos. Yo quiero que el Señor, aunque tenga que hacer cosas que yo no quiera, que ocurran en mi vida, me salve. Amén. Y muchas veces el Señor va a tener que quitarte cosas que tú amas. Personas que amas. Trabajos que amas. Cosas que has ganado con el sudor de tu frente. Proyectos que tú has decidido que son importantes en tu vida. Muchas veces Dios va a tener que quitarte esas cosas para que tú entiendas que Él es suficiente. Amén. Para que tú los reconozcas como tu Dios y para que tú te acerques a Él y te puedas salvar. Amén. Terminando casi, queridos. Vamos a leer. O no lo vamos a leer. Vamos a ver rapidito. Los versos 11 y 12. Que fueron versos muy importantes. Y yo sé que muchos de los adventistas usamos estos versos para hablar acerca del Espíritu Santo. Mira lo que dice. Jehová le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y ustedes saben que pasaron tres cosas. Y al final, todas esas cosas eran Jehová. Al final, ¿quién era Jehová? El silbo apacible. ¿Les recuerdan eso? Nosotros usamos mucho ese texto para decir que el Señor no se mueve a través del ruido y el desorden. Que Dios se mueve a través del silbo apacible, del poder del Espíritu Santo. ¿Saben qué yo entendí con estos dos versos? Dios, número uno, le está diciendo a Él, mira, yo ya no quiero que tú conozcas al Dios público, al Dios que hace milagros y al Dios al que todo el mundo está viendo hacer descender fuego. Ahora yo quiero que tú conozcas al Dios personal. Al Dios que se te va a presentar tal y como Él es. Porque yo no quiero cristianos de los que vienen a la iglesia a ver demostraciones de Dios de manera pública. Yo quiero cristianos de los que en su casa se arrodillan a conocerme a mi cara a cara. Esos son los cristianos que yo quiero. Y cuando el Señor le dijo sal, yo interpreto en esa frase que el Señor le dice, ven para que me conozcas de verdad y sepas quién yo soy. Porque como tú te has metido en una cueva porque tienes miedo, es porque todavía tú no sabes quién soy yo. Yo te voy a mostrar quién soy yo de manera personal, porque tu relación con Dios no puede ser una relación de iglesia. Tu relación con Dios tiene que ser una relación diaria, personal con Cristo Jesús. Porque venir a la iglesia es facilito y viene todo el mundo. Pero Dios no quiere ese tipo de relación. Dios quiere que tú te levantes todos los días a estudiar su palabra, a orar y que de vez en cuando ayunes para que tu vida espiritual se fortalezca. Esos son los cristianos que Dios necesita en este tiempo de tanta mentira, que tengan el poder del Espíritu Santo para levantar la verdad. Y a él les faltaba conocer a ese Dios. Pero la segunda cosa que entiendo de estos dos versos es, que muchas veces queridos, en medio de todo el ruido de este mundo, nosotros nos distanciamos de Dios. Y escucha esto que te voy a decir que es muy importante. Nos distanciamos de Dios porque el ruido del mundo nos llama la atención. Y ese ruido del mundo, lamentablemente, no nos permite escuchar la voz de Dios. Y quiero hablar contigo, joven adventista, en esa mañana. Así tal. Esta es una frase que si tú olvidas todo lo que yo estoy diciendo hoy, yo no quiero que la olvides. El mundo pasará, pero la verdad de Dios permanece para siempre. El mundo está haciendo un ruido muy alto para atraerte a ti, para que tú dejes de mirar a Cristo. Y te está atrayendo con muchas cosas. Te está atrayendo con la música, te está atrayendo con las modas, te está atrayendo con el maquillaje, te está atrayendo con la forma de vida que ellos viven. Viven, Jesucristo quiere atraerte con el poder de su palabra. Pero tienes que concentrarte para escuchar ese silbo apacible. Mientras estés enfocado en todo lo que el mundo te ofrece, no vas a escuchar la voz de Dios. Elías debió enfocarse para que ese silbo apacible pasara y pudiera recibir al Espíritu Santo. El Señor esta mañana quiere hablar de tu corazón y te está diciendo, yo quiero que tú seas un joven diferente. Pero tienes que escuchar mi voz. Quiero terminar con lo que fue nuestra lectura bíblica. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 18. Y aquí encontramos la última enseñanza para nosotros esta mañana. Mi Biblia dice así. Pero haré que queden en Israel siete mil. ¿Cuándo dicen amén? Amén. Pero haré que queden en Israel siete mil. Cuyas rodillas no se han doblado ante Baal. Gloria a Dios. Y cuyas bocas no lo han adorado. En el verso 10 y en el verso 14, si usted lo lee en su casa, se encuentra con que la primera frase con la que Elías excusó para decirle al Señor por qué le estaba metido en esa cueva, fue, Señor, solo yo he quedado. Todo el mundo se ha ido con Baal y yo soy el único que estoy levantando tu palabra. Muchas veces tú vas a decir eso cuando veas que la iglesia está de mal en peor. Me escucho mucho la frase, la iglesia se está metiendo en la posasía. ¿Cuántos han escuchado esta frase? La iglesia está mal, la iglesia se está metiendo en la posasía. Ya la iglesia, lamentablemente, no se va a salvar. Tenemos que irnos a un sitio, tenemos que salir de aquí, porque la iglesia ya es Babilonia. ¿Hemos escuchado esa frase? Amén. Lo primero que Dios te tiene que decir esta mañana es que aunque tú veas eso, Dios nunca te dejará solo. Amén. Dios estaba con Elías. Lo que Elías le estaba diciendo al Señor, yo he quedado solo, era una soberana mentira, porque el Señor siempre permanecerá con nosotros. Amén. Y la segunda cosa que debo aclarar de esta mañana es que nuestro Dios está levantando una generación que quiere agradar su corazón y aunque haya mucha gente que está en un mundo liberal, aún dentro de la iglesia, todavía hay un pueblo conservador que decide levantar la ley de Dios. Amén. Todavía hay un pueblo. Todavía hay un grupo diferente. Amén. Todavía hay gente que ha decidido ser salvo. Amén. Todavía hay hermanos que dicen eso no, porque a Dios no le agrada. Amén. Todavía hay jóvenes que deciden, no me voy a poner eso, porque en vez de ser cristiano voy a parecer mundano. Amén. Todavía hay gente que apaga la radio y dice, esa música no es de Dios. Amén. Todavía quedan siete mil. Amén. Todavía hay gente diferente. Amén. La iglesia no está en apostasía. El pueblo de Dios permanece fiel. Amén. Y aunque muchos no quieran continuar en los caminos de Dios, aunque hayan olvidado la ley de Dios, aunque se les haya olvidado lo que Dios ha dicho desde el Génesis hasta el Apocalipsis, todavía queda un pueblo que decide que la voz de Dios es más importante que la voz del hombre. Amén. Y tú viniste esta mañana a ser parte de ese cuerpo. Amén. Yo sé que si tú estás aquí, todavía estás ahora con este calor. Amén. Amén. Escuchándome a mí, es porque tú quieres ser diferente. Amén. Y porque el Espíritu Santo está hablando a tu corazón. Amén. El objetivo de Elías era ir a ese lugar y por eso Dios le dijo, devuélvete, porque lo que hiciste fue un disparate. Devuélvete, que te voy a llevar al mismo sitio de nuevo donde yo te mandé. Porque tú tienes una misión y tu misión es ungir a un rey y a un profeta. Amén. Y tú vas a cumplir la misión porque yo te mandé. Amén. Porque aquel que la buena obra empezó será fiel en completarla. Amén. Porque la iglesia pentista del séptimo día nació con una misión y la va a terminar. Amén. Y tú y yo estamos dentro de ese grupo en el nombre de Jesús. Amén. Y hay gente que nos va a criticar, y hay gente que va a decir y que la iglesia y que esto y que me va a salir y que no sé qué y se va a inventar mil historias pero permanecemos fieles de herida porque Cristo viene pronto. Amén. Y cada día tenemos que estar más cerca de Dios buscando su rostro. Dios mismo está levantando esa generación y me impresiona cuando ese verso dice yo haré que queden esos siete mil. Esos siete mil no van a venir porque ellos quieren. Esos siete mil van a venir porque yo los llamé. Amén. Es Dios el que te está trayendo a ser parte de esa generación. Gracias. Dios decidió que tú seas parte de la generación que va a terminar la obra del Evangelio para que Cristo vuelva pronto. Amén. ¿Tú quieres ser parte de ese grupo? Amén. ¿Hay gente aquí que quiere ser de esos siete mil? Amén. ¿Tú decides ser diferente en el nombre de Jesús? Amén. El Señor te quiere en ese grupo. Quiero orar contigo esta mañana. Quiero que cierres tus ojos allí donde estás. Amén. La Biblia dice que su palabra no vuelve a él vacía. Así que la palabra de Dios esta mañana ha entrado a tu corazón y yo espero en el nombre de Jesús que dé frutos. Allí con tus ojos cerrados quiero que abres con Dios. Amén. Yo quiero darte este tiempo de dos segundos tres segundos para que tú le digas Señor yo no voy solo yo sé que tú vas a un niño y aunque el mundo me está bombardeando con muchas mentiras que a veces quiero creer yo te pido que tú me ayudes y que me guardes para que yo pueda continuar siendo fiel hasta que tú vengas. Habla con Dios ahora y dile Señor hay cosas que tengo que dejar porque para ser de esos siete mil yo tengo que ser diferente. Dile a Dios Señor ayúdame a actuar conforme a tu voluntad no conforme a lo que yo pienso ni a lo que yo creo sino conforme a lo que tu palabra ha dicho. Amén. Aún hay jóvenes aún hay un grupo aún hay un pueblo aún tus hijos están aquí Señor sin doblar sus rodillas ante mal porque no queremos doblar nuestras rodillas ante nadie más que no sea ante Jehová de los ejércitos. Amén. Padre hemos venido esta mañana con una necesidad y es la necesidad de que tú restaures nuestras vidas. Nos miramos en el espejo del día Señor y muchas veces como el día tenemos miedo de ir y hacer lo que nos toca hacer porque sabemos cuáles serán las consecuencias pero ayúdanos Señor a que aún sabiendo esas consecuencias podamos arriesgarnos por ti. Amén. Vale la pena Señor vale la pena dar nuestras vidas por tu causa por tu causa. Padre en el nombre poderoso de Jesús yo te ruego por esta iglesia. La iglesia adventista del séptimo día de Belén Central aquí en Santiago quiere ser diferente. Amén. Quiere ser una luz en medio de las tinieblas y aquellos que se han quedado hasta este momento aún en medio del calor lo que quieren es decirte Señor a mí no me importan las situaciones a mí no me importa la atmósfera a mí no me importa el calor a mí no me importa el clima yo lo que quiero es que tú me salves. Amén. Padre escucha su oración escucha sus peticiones y por último yo quiero rogarte Señor por aquellos jóvenes que están fríos en la iglesia que vinieron aquí porque alguien los invitó o porque déjame ver qué pasa pero están muy fríos quizás están acariciando pecados ocultos Señor toca sus corazones habla a sus vidas Espíritu Santo convéncelos de pecado pero sobre todo rompe sus cadenas Amén. Yo sé Señor que esta mañana hay personas que hacen pacto contigo en este momento que este pacto sea un pacto duradero hasta que Jesucristo venga en gloria Amén. Y que podamos levantar nuestras manos al cielo mirándote a la cara frente a frente y decirte es aquí nuestro Dios a quien hemos esperado y al fin nos salvará Amén. Somos aquellos que pasamos la gran tribulación pero aquí estamos porque somos de los siete mil que no hemos doblado nuestras rodillas porque sabemos que la salvación es prioridad en nuestras vidas Amén. Gracias Señor por estar con nosotros Gracias por el poder que solo tiene tu palabra y gracias por el poder que el Espíritu Santo muestra en este lugar Amén. Dios te bendiga y Dios te guarde si no nos volvemos a ver aquí